torno al tema que estamos o que vamos a desarrollar. Siempre preguntar con toda confianza para dilucidar las dudas. No quepen ninguna duda de parte de ustedes, que son la razón de ser de nosotros los de la institución en este caso. Muy bien, entonces vamos a empezar la sesión. Muy bien, queridos alumnos. ¿Se ve mi pantalla? Por favor, ¿me confirman? Sí, profesor. Ok, gracias. Muy bien, entonces vamos a empezar la clase. Siempre la recomendación a ustedes que tomen apunte, tomen nota, es importante, porque siempre algo vamos aprendiendo en las sesiones que se desarrolla en este caso, que ustedes están los días. Muy queridos chicos, vamos entonces con nuestro tema. El día de hoy vamos a platicar un tema bastante interesante, que está vinculado a los géneros literarios. Recordemos que la clase pasada platicábamos de los... A ver, ¿qué tema platicamos recuerda en la clase pasada? ¿Ale recuerda? Los tipos de arte. Ya, muy bien, correcto. Muy bien, correcto, ¿no? Hablamos de los distintos tipos de arte, considerados como artes clásicos, y un poco nos centramos en lo que era la literatura. Y ahí habíamos visto que en la literatura, pues, básicamente nos vamos a vincular a los textos literarios y los... Pues, lo otro que son textos no literarios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los textos literarios, vamos a clasificar las obras, ¿no? Todas las obras que ustedes conocen a distintos géneros literarios. Es decir, queridos alumnos, nuestro propósito del día de hoy, es que ustedes sepan identificar los distintos géneros literarios, ¿sí? Es decir, que en un momento determinado alguien te puede preguntar, amiga, amigo, me puedes ir a esta obra a qué género pertenece, ayúdame, no puedo, no sé. Entonces, ustedes ya deben saber reconocer los géneros literarios, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en un momento determinado, ustedes, pues, como ya les dije, para escribir no necesitamos ir a una universidad. Solo habíamos indicado como requisito indispensable era, pues, leer, ¿no? Y implica esto de que si una persona lee, puede escribir. Y ustedes seguramente pueden, este, desarrollar este tema. Un momento, si están estimulando, por favor. Buenas. Hola. Bien. Parece que se equivocaron el número. Le contesto, no suelo acostumbrar, no suelo contestar las llamadas, estoy contestando pensando que quizás son algunos compañeros que no pueden ingresar para darle en contacto al joven que el día de hoy nos está ayudando. Bien, chicos, entonces, el tema de géneros literarios, como les indicaba, pues, quizás un momento determinado, ustedes van a escribir un poema, no sé, un cuento, etcétera, etcétera, y se van a decir, bueno, yo voy a escribir este género literario. ¿Sí, chicos? Bien. Vamos con nuestra clase. Vamos con nuestro tema. Bien. Como antecedente, queridos alumnos, hay que tener en cuenta que la literatura estuvo muy vinculado a la Grecia antigua, ¿sí? Y ahí van a surgir los principales géneros literarios que hasta ahora se usan, ¿eh, chicos? Y en este caso, este señor, ¿lo conocen ustedes Aristóteles? ¿Alguna vez han escuchado hablar de ese señor? Chicos, chicas. ¿Tienen alguna idea a quién fue Aristóteles? Bien. A ver, les comento, ¿ya? Aristóteles fue un gran filósofo griego. Y ese fue, digamoslo así, el primer teórico que puso las bases de la literatura en la Grecia antigua. Y él no lo llamó literatura. Él lo llamó poética, ¿ya? A la literatura que nosotros conocemos, en la actualidad, él le denominó poética. Y a la poética lo dividió en tres géneros. En este caso, la lírica, el género dramático y el género épico. Es decir, en la Grecia se desarrollaron estos tres géneros literarios. Recordando que Grecia es... ¿Por qué mencionamos a Grecia? Porque Grecia es cuna de la humanidad. Por ejemplo, todas las cosas que nosotros seguramente, como la matemática, la historia, la literatura, la filosofía, la psicología, como ciencias que estudiamos, aprendemos en el colegio, la universidad, etcétera, surge en Grecia. ¿No? Surge en Grecia. Y en este caso, por eso lo referimos, lo mencionamos como antecedente. ¿Ya, chicos? Muy bien. Vamos a ver acá los géneros literarios. ¿Qué entendemos por géneros literarios? Bueno, los géneros literarios son un conjunto de obras que tienen categorías muy establecidas para clasificar a los textos que componen la literatura, atendiendo tanto en su estructura como en su contenido, ¿no? Por lo común, acá hay que tener en cuenta para diferenciar entre un y otro género, sobre todo marca la diferencia de la estructura y también su contenido. Estos son los principales géneros, chicos. El género lírico, el género épico, el género dramático, el género narrativo y el género menos desarrollado es el género expositivo, que vamos a ver más adelante. Bien. Vamos a partir platicando del género épico. ¿Ya, chicos? El género épico consignado como la, digamos, el género más antiguo que hemos encontrado en la literatura, ¿sí? El género épico. ¿Cuáles son las características del género épico? Básicamente vamos a encontrar la siguiente. Es esencialmente narrativo, ¿sí? Es decir, va a narrar un hecho, un acontecimiento, pues, resucitado, sobre todo en la antigüedad, ¿no? Ahora, la palabra épica o épico proviene de las palabras epos, ¿ya? En etimología proviene la palabra epos, que significa lo que se narra, ¿ya, chicos? Epos o épica significa en etimología, traducido al español, lo que se narra. Bueno, en este caso encontramos descripciones de lugares, objetos, retratos de personajes, ¿no? Ahora, el género épico, queridos alumnos, vamos a distribuirlo en tres especies. Es decir, lo que hemos mencionado, los cinco géneros, el género épico, el género lírico, el género narrativo, el género dramático, el género expositivo, estos cinco géneros, cada una de ellas tiene sus especies, o se van, se van a subdividir en otros, digamoslo, clases más pequeñas, ¿sí? Todos los géneros, ¿sí? Entonces, vamos a platicar del género épico, ¿ya, chicos? El género épico dice que es, bueno, el género épico tiene tres especies, ¿ya? Uno que es la hipopeya, otro que es el cantar de gesta, y otro que es el poema épico, ¿ya? Son los tres especies. De estas tres especies, lo que destaca son los dos primeros, la hipopeya y el cantar de gesta, ¿sí, chicos? A ver, ¿qué es una hipopeya? Vamos atendiendo, por favor, no se distraigan. La hipopeya es un relato extenso, creado en verso, es decir, se escribe en verso. A ver, les pregunto, chicos, cuando digo verso, ¿se escribe en prosa o en poesía? Hola, ¿me escuchan? Voy a reiterar. Si decimos que la hipopeya se escribe en verso, ¿nos referimos que se escribe en poesía o en prosa? ¿En poesía, profesor? Muy bien, claro, en poesía, y todo lo que es poesía, recuerden que es verso, no se olviden, ¿ah? Todo lo que es poesía es verso. Es decir, la hipopeya son poemas, son poemas, ¿ya? Ahora, ¿qué más dices? Gracias, hijita, por tu respuesta. Ahorita te tomo apunte. Ya un ratito me recuerdas, ahora te voy a preguntar tus datos. Su protagonista, sus protagonistas tienen características ejemplares, ¿sí? Y considerados modelos a seguir. La característica de la hipopeya son guerreros heroicos, hombres virtuosos y con valores ideales por un pueblo o una nación. Ustedes han escuchado hablar, bueno, como ejemplo tenemos de la hipopeya estas dos obras, que son obras inmortales en la literatura. La Iliada, la Odisea, del autor Homero, en este caso, este, escrito Romero, es griego, y la obra La Eneida, el autor es Virgilio, ¿sí? El autor es Virgilio. Les pregunto, chicos, ¿han escuchado hablar ustedes de la, de la Iliada? O la Odisea. De la Odisea, profesor. Muy bien. ¿Algún otro más? ¿Has escuchado hablar de algún, alguna obra que se ha mencionado ahí? ¿Ningunos? Yo del mío, sí. El mío, sí. Ok, muy bien. Gracias, hija. A ver, vamos a ver, ya. Como referencia, vamos a hablar de la Iliada, para entender que es una hipopeya. ¿Eh, chicos? En este gráfico que vemos acá en la parte superior, este es, digámoslo, una representación de la obra La Iliada, ¿ya? Un poco para entender, ¿ya, chicos? Porque eso también ya les va a servir como base para ustedes. La Iliada, así como la Odisea, son epopeyas, tienen una correlación, ¿sí? Tienen una correlación. Un momentito, por favor, ¿alguien quiere ingresar a clase? Un momentito. Bien, continuamos. Hay una correlación entre la Iliada y la Odisea. ¿Por qué, profe, dirán ustedes? Porque la Iliada es un poema de guerra y la Odisea es un poema de paz. Primero se da la Iliada, secuenciadamente se desarrolla la Odisea. ¿Y de qué trata, dirán ustedes, en función a la Iliada? Es la guerra entre dos naciones, ¿ya, chicos? Es la guerra entre los griegos que se enfrentaron a los truianos. En esa época, Grecia era, pues, una potencia. Es como decir ahora Estados Unidos, ¿no? Y Truía era una nación muy pequeña, pero que era difícil acceder e entrar, porque estaban cubiertos por enormes, digamoslo, castillos. Terminaba el mar, del mar para ahí se levantaban enormes castillos. Claro que en esa época no había aviones para bombardear, ¿no? Solamente era por tierra o por mar, ¿no? Bien. Ahora, la guerra entre Grecia y Troia fue, la causa, fue por una mujer. Fíjense, ¿ah? La guerra fue por una mujer. Se pelearon dos naciones por una mujer. Y esa guerra duró 10 años. ¿Saben cómo se llamó esa mujer? De la discordia. ¿Alguien tiene idea? Elena, profesor. Muy bien, Elena. Esta mujer hizo pelear a dos naciones. Elena. Ahora, ¿Elena era de Grecia o de Troya? ¿Alguien recuerda? De Grecia. De Troya. ¿De qué país era? Muy bien. Era de Grecia. Era griega. ¿Ya, chicos? Elena era una mujer griega. Pero, ¿qué pasó con Elena? Fíjense, esta chica se dice que era muy hermosa porque su padre fue un dios y su madre fue un mortal. Por ahí vino el tema, ¿no? Y Elena era la mujer más hermosa de Grecia. Ahora, en Grecia, había los famosos polis. Este era un profe. ¿Qué es polis? Polis, en etimología, significa ciudad, ¿no? Es decir, cada ciudad, así, digámoslo, a ver, ejemplo, Lima, Cajamarca, Huancayo, Cusco, Loreto, así, cada ciudad tenía su rey. O sea, cada polis tenía su rey. Y estos reyes querían, todos querían casarse con Elena. Se disputaban el amor de Elena, ¿no? Entonces, estos reyes dijeron, bueno, para no pelearnos por Elena, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar nuestro anilito, nuestro anillo, y lo vamos a ubicar en, digamos, así como una base, un cántaro. Y el que le ubica en el cántaro es de casa con Elena. Y salió casándose un anciano, rey de Esparta, de nombre Menelao. Se casó con Menelao. Bueno, fueron seguramente felices, ¿no? Había claro que ponían Menelao, para que más o menos se vayan acordando ustedes. Eso les va a servir como parte de cultura literaria. Bien. Elena y Menelao se casaron, bueno, pues ahí, ya, rey, reina. Y en Troya había otro muchacho, un hombre, un joven, de nombre París. París era un príncipe, es decir, su papá, el rey, era el rey de Troya, en este caso, el rey Príamo. Entonces, París, se dice que un día se va de comitiva al palacio de Menelao, ¿sí? Se va al palacio de Menelao. Y Terianprofi, ¿qué pasó allí? París la conoce a Elena. La conoce. Seguramente la seduce, porque también le gustó la belleza de la dama. Y, pues, quedó cautivado, como dice Amor, a primera vista. Y París se la rapta a Elena. Se la lleva a Elena. Ahora, he enterado de esto, chicos, he enterado de que, pues, un troiano se ha robado a la mujer más hermosa de Grecia. O sea, los troianos, estos troianos, digo, estos griegos, lo van a atacar a los troianos. Y esa guerra, reitero, duró 10 años. Sí, no hay que olvidar, duró 10 años. Ahora, la obra La Iliada narra, básicamente, el noveno año de guerra. ¿Y de qué trata, profe? La obra trata, básicamente, que en los griegos había un héroe, un héroe de nombre Aquiles, ¿ya? Aquiles. Aquiles es el héroe en los griegos. Ahora, este Aquiles no era cualquier persona, no era cualquier mortal, sino era hijo, era un semidios. ¿Por qué profece mi dios? Porque se dice que fue hijo de la diosa Tetis, no, la diosa Tetis, y tuvo un hijo, en este caso Tetis, con un mortal, con Peleo. La diosa Tetis, que es inmortal, y el mortal, que en este caso, que se llama Peleo. Entre mortal e inmortal se unen, y nace como producto de esa unión Aquiles. Ahora, Aquiles era casi inmortal, por eso era semidios. ¿Por qué profe, casi inmortal? Porque tenía su parte débil, su punto débil. Por eso decimos muchas veces, seguramente ustedes han escuchado hablar por ahí, el talón, el talón de Aquiles. Es que el talón de Aquiles era su parte débil. ¿Y por qué su talón era su parte débil? Se dice que su madre, la diosa Tetis, cuando nació, lo llevó, ojo, la diosa Tetis, la diosa del mar. Y cuando nació Aquiles, nacidito, le llevó al mar, lo sumergió de cabecita al mar, y toda la parte que se había mojado, se convirtió inmortal. Y la parte que lo había cogido, que fue del talón izquierdo, se hizo vulnerable. Es decir, su talón izquierdo era, pues, humano, y ese era su punto débil. Entonces, Aquiles es el héroe entre los griegos, y Aquiles, pues, era indomable. Nadie lo paraba en la guerra, ¿no? Y así se da la historia, más o menos, entre la Iliada, digo, de la obra de la Iliada, en la cual vamos a encontrar como característica, queridos alumnos, es que en la epopeya los personajes van a ser dioses, ¿ya? Porque en la iglesia de los griegos, recordemos que en los griegos había Dios para todo. Dios del amor, el Dios supremo que era Zeus, Dios del infierno, Dios del mar, Dios del vino, Dios del infierno, Dios de la minería, Dios de la riqueza, Dios de la belleza, había Dios para todo. Entonces, esto permitió que Aquiles se va, digámoslo así, enarbolar como uno de los representantes más excelsos como personaje en la epopeya, en este caso de la Iliada, ¿no? Bien, esta es la epopeya. No se olviden, reitero, chicos, en la epopeya, que es un poema, es un poema, en la que el poeta, en este caso Homero, narra historias extraordinarias de, en este caso, de hombres muy trascendentales y como personajes vamos a encontrar dioses, semidioses, humanos, ¿no? A lo contrario que sucede en el Cantar de Gesta. En el Cantar de Gesta, básicamente, se narran las historias de un pueblo a través de un héroe y son ejemplos de modelo de un pueblo, ¿no? En este caso aparecieron en el Medioevo, en la Edad Media, cuando decimos el Medioevo. Son de carácter anónimo, es el autor, y son hechos por los juglares. ¿Qué es, profe? ¿Qué son juglares? Los juglares son poetas, ¿ya? Poetas. Bien, como representantes de obras, tenemos el Miosite en España, el Cantar de los Nibelungos en Alemania y el Cantar de Roland en Francia. ¿Qué eran, profe, con la diferencia entre epopeia y Cantar de Gesta? La única diferencia es que la epopeia, los personajes son dioses, semidioses y héroes. Mientras que el Cantar de Gesta no hay dioses ni semidioses, solamente hay un héroe que va a luchar por liberar a su nación. ¿Claro? Bueno, el poema épico narra grandes hazañas escritas en octava real. No es muy usual en este caso. El autor presenta de manera objetiva sucesos reales o ficticios que suceden en un escenario. Como ejemplo tenemos acá la araucana de Alonso de Ercía, español, la cristiana con Diego de Ojeda. ¿Sí, chicos? Bien, acá tenemos, para que tenga más o menos en cuenta, la famosa epopeia, ¿no? Epopeia, que hemos visto anteriormente. También su origen etimológico viene de epos, ¿no? Que quiere decir discurso poético. Y poien, que significa crear, ¿no? De ahí viene el tema épico. Es un poema, ya saben, poema largo, que describe acontecimientos heroicos. Esta es la imagen, digámoslo así, de Aquiles, el semidios, ¿no? Aquiles. Entonces, recorremos, seguramente ustedes tienen idea, una noción de que Aquiles mató a Héctor, al príncipe Héctor, que era su hermano de París. Entonces, ahora ustedes eran profe y ¿Aquiles murió? Sí, murió, ¿no? Sí, alguien levanta la manito. Pregúnteme, por favor. Hola. ¿Alguien levantó la manito? Pregúnteme nomás, por favor. ¿Alguien levantó la manito? Bueno, quiero entender que estaba, bueno, buscando algo por ahí y salió el hermanito. Bien, como ejemplo tenemos acá las obras del, tenemos la epopeya, por ejemplo, de Gilgamesh, que es la más antigua, ya chicos, la epopeya de Gilgamesh. Es de origen sumerio, ¿no? Es más antiguo incluso que Grecia. Luego tenemos la Iliada, la Odisea, ambos de Homero, ¿no? La Eneida de Virgilio. También tenemos acá otra obra que se llama Batra como Meaquia, de Homero. ¿Alguna pregunta hasta acá, queridos alumnos? No, profesor. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Continuamos entonces. Este es el ejemplo de Cantar Regesta. El Cantar Regesta, hemos indicado ya, surge básicamente en la edad media. ¿Sí? En la edad media. Creada en, bueno, en este caso en la edad media, donde se cuentan hazañas de un solo héroe. ¿Sí? El protagonista debe ser un caballero con cualidades excepcionales. En este caso tenemos como ejemplo el Cantar de Roldán o de Rolando, así también lo van a encontrar. El Cantar de los Nivelingos, que está en Alemania. El Nio 7 en España. El Cantar de los Huestes del Gor. Es básicamente al norte de Europa. El Cantar de Bufol. También el parte norte de Europa, ¿no? Aquí encontramos básicamente el personaje central debe ser la valentía, el honor, la lealtad de un, en este caso, de un héroe que va a luchar sobre todo por su nación. Bien, vamos ahora con el género lírico. El género lírico, su mismo nombre indica, el lírico viene de, lírico viene de lira. ¿Y qué es lira, profe, de esto de acá? Esta es la lira. La lira es un instrumento musical, ¿no? Muy parecido al arpa. Y es, obviamente, esa lira es muy antigua. Ya no existe en la actualidad. Solamente queda representado como un ícono representativo, nada más para eso. Y, es decir, estos poemas eran cantados, acompañados por la lira, por ese instrumento. Ahora, ¿qué características tiene? Tiene como principal característica ser subjetivo. Es la característica de la lírica, ¿ya? Es decir, representa el mundo interno del autor, lo que siente el autor, ¿sí? ¿Qué más? Resalta su musicalidad, la expresión de los sentimientos, ¿no? Sobre todo, acá están, ustedes que conocen todos los poemas del amor, pertenecen al género lírico, ¿no, chicos? ¿Qué más? Desde la antigüedad se relacionan a los versos recitados con la lira. Ya saben, la lira, que es un instrumento. Ahora, ¿qué especies tiene? Igual con el género hípico que hemos visto, que tiene epopeia, cantarregesta, que son las más importantes en el género lírico, tenemos en especies. Por ejemplo, égloga, emadrigal, elegía, ola, ¿no? Que son especies líricas. Ahora, vamos acá. ¿Qué es égloga? El égloga es un poema bucólico o campesco. Cuando decimos bucólico, se refiere al campo, ¿ya? Al campo. En la que se idealiza la vida de los pastores y trata temas humanos. Básicamente acá, el tema de los pastores, el amor de los pastores, ¿no? Es el égloga. Luego tenemos madrigal, que es una composición poética de corte amoroso. Expresa sentimientos delicados y es muy breve. Son cortos, ¿no? Otra especie es la elegía, poema funesto. Cuando decimos funesto es triste, ¿no? De profunda tristeza por la muerte de un ser querido. Ilusión, tiempo. Y la otra especie es la oda, composición poética que exalta o alaba una cualidad de una persona. Los temas pueden ser religiosos, filosóficos, heroicos, amorosos. ¿Sí, chicos? Aquí vemos como subgénero la oda, en este caso, que es una composición poética de tono elevado, donde se recoge una reflexión y tiene la finalidad de homenajear y exaltar a los dioses, atletas, guerreros, héroes, ¿no? Las odas originales, ojo, originales, eran cantados con el acompañamiento de algún instrumento musical como la lira. Y de ahí venía el premio lírico. Obviamente, esta lira, este instrumento de la lira, era, pues, procedente de la Grecia Antigua. Tenemos ahí la elegía, ¿no? Que es una composición poética relacionada con acontecimientos que provocan dolor, tristeza, ¿no? Su origen, ya saben, también es griego. Y en dicha cultura eran versos que representaban cuestiones que afrontaban la problemática humana, sobre todo relacionados con la inflexibilidad de la muerte, de tristeza, ¿no? Y ya saben, égloga, que también hemos indicado, composición poética pastoril, caracterizado por una idealización de la naturaleza y la vida en los ambientes bucólicos o paradisiacos. Se desarrolla mediante el monólogo, con ese monólogo, conversar consigo mismo, con uno mismo, por parte de un pastor o, más frecuentemente, con un diálogo. Muy bien, chicos, antes de avanzar, recorremos, ¿de qué género hemos hablado, chicos? ¿De qué género recuerdan? A ver qué tal memoria tenemos. ¿Qué género hemos hablado? Acabamos de hablar de dos géneros, ¿recuerdan? Hola. Vamos, chicos, ¿qué género? Oda, oda, el, 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 ya. Y el oda, egloga, elegía, etcétera, etcétera, ¿a qué género pertenece? Lírico, profesor. Muy bien, lírico ¿Cuál es tu nombre, hijita? Apellido primero Tu apellido y tu nombre Crippi y un vato, Leslie A ver, ¿me repites, hija, por favor? Crippi y un vato, Leslie Marley, profesor Ok La otra compañera que participó ¿Cuál es su dato, hijita? ¿Tu dato, tu apellido? De Paz Paucar, profesor ¿Tu nombre, hija? Santa Inés Muy bien, Santa, gracias, hija Muy bien ¿Alguien más quiere participar? Nos han dicho el género lírico ¿El otro género recuerdan? ¿Ves? Ya veo que están apuntando Ya veo que están atentos a la clase Ahí lo voy comprobando El otro género es el género épico No se olviden, chicos Bueno, no los quiero llamar la atención Pero sí hay que ser atentos a la clase Porque si no No tendría sentido, ¿no? Yo pienso que ustedes andrán a clase Porque quieren aprender Y cuando queremos aprender Les dije Desde la clase pasada Cojan un cuaderno viejito Tomen apuntes Y si están con su módulo Algunos lo imprimen su módulo Subraya Así vamos a avanzar Queridos alumnos Si no 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 vamos a aprender nada El tema Les había comentado El tema del aprender Es tema intrínseco Es decir Tú por estudiar Nadie te da una recompensa No te da ni un chocolate Nadie Es decir El tema de aprender Nace de uno mismo Les puedo entender Si alguno de ustedes Que se está en horas de trabajo Si igual se conectan Les agradezco esa Esa gentileza Pero los chicos O chicas Que están en clase Quizás mamá Papá Y hijita Siéntate Te voy a recargar tus megas Atiende tu clase Ahí yo soy un jaloncito de orejas Porque se supone Que estamos estudiando Y tenemos que Ponerlo empeño Chicos Tenemos que ponerlo empeño Y si no ponemos empeño Pues Pasan los años No logramos nuestros objetivos Y ya les dije también Creo que el objetivo de ustedes Es estudiar Educación superior No solamente Suquiento secundario Sino educación superior Entonces tomen apunte ¿Por qué? Porque luego vas a Reitero Te pueden preguntar ¿No? Un ejemplo La obra La guía ¿A qué género literario Pertenece? Entonces Por ahí Y no tengan Si algunos tienen Temen participar No tengan temor De hablar No se olviden Bien o mal Aunque sean quechua Pero hablen En quechua Inglés Aymara Shipibo Kashibo Huitoto Híbaro Machigenga Etcétera Cualquier lengua Que ustedes hablen Exprésense Por la lengua Que hablan Pero no Sin temor Si me lo sé Pero ¿Qué irá Si hablo? Ay, qué vergüenza Qué roche No Tenemos que acostumbrarnos Ya chicos Más adelante Les voy comentando Que va a haber un concurso Lo vamos a hacer para ustedes Un concurso Bonito Por nuestro aniversario El cole Vamos a hacer un concurso De letreo Estamos planificando eso Concurso de creación De cuentos En la cual ustedes van a contar Su historia De su pueblo Pero para eso Tenemos que desinhibirnos ¿No? Si Como les dije siempre A mis alumnos Yo les digo Leer se aprende leyendo Escribir se aprende escribiendo Y hablar se aprende hablando No hay otra forma Entonces Hay que hablar Bien o mal Pero hay que hablar Aquí chicos Bien Seguimos entonces Ah, les decía esto Entre el género hípico Y el género hírico Los dos géneros Que acabamos de estudiar Los dos se escriben En poesía Ya Se escriben en verso Serán Profi ¿Cómo lo reconozco? Cuando leo una obra Si está en verso ¿Cómo sé que es lírica O cómo sé que es épica? La única diferencia Queridos alumnos Es la siguiente El género hípico El poeta Narra Lo que está fuera de él Les conté de la Iliada ¿No? Y la Iliada El que narra Homero En este caso No narra su mundo interior Narra lo que ha visto La guerra entre Grecia y Troya Pero en género lírico El poeta Narra No narra Sino expresa Sus sentimientos Lo que siente Su mundo interior Por eso dice Que es subjetivo Por ejemplo Cuando alguno de ustedes Las chicas Sobre todo Al muchacho Les da un poema A las mujeres Les gustan los poemas Por lo común Les gusta Un poema Que le dediquen Algo bonito ¿No? Entonces eso Pertenece al género Lírico Lo que sale Del mundo interior De la persona O del poeta Entonces eso Hay que tener claro ¿Ya chicos? Entre lo épico Y lo lírico La diferencia Está en eso Nada más El épico Narra lo que está Fuera de él El lírico Lo que está Dentro del poeta Dentro del escritor En este caso Muy bien Continuamos Vamos con el género Narrativo ¿No? Este género Ojito chicos Es el género Que más se escribe En la actualidad ¿Ya? Es el género Más desarrollado En la actualidad Presenta una secuencia De hechos Sucesos Acontecimientos De ficción Ojo Acá hay ficción Escritos en prosa Ya no está en versos Sino en prosa Ya saben prosa Como se escribe De canto a canto ¿No? Utiliza como formas De expresión La narración La descripción El diálogo Y los subgéneros Son Acá tenemos dos subgéneros El cuento O las especies ¿No? El cuento Y la novela ¿Sí chicos? Ahora Vamos acá El cuento Para entender Es popular Anónimo Algunas veces Y otras veces También tiene Autoría ¿No? En síntesis Es un relato Breve ¿No? Es la característica Del cuento Es un relato Breve Corto De una Pericia inventada Creada ¿No? Mientras que La novela Es un relato Largo Ahí está la diferencia Entre novela Y cuento Es un relato Largo De extensión Variable Con argumento Más o menos Desarrollado Que el cuento Ejemplo La Casa Verde ¿No? Acá Paco Yunque Como cuento A ver chicos Chicos Chicas Que están en clase Algún cuento Que ustedes Han leído En primaria En secundaria Hola chicos Los cuentos De las princesas Profesor ¿Los cuentos De qué? De las princesas Digamos La cenicienta La bebé Muy bien Correcto hija Sí Las clásicas ¿No? Sí Muy bien Correcto Los tres chanchitos De la capecita roja Etcétera Etcétera A ver otro Algún compañero Que haya leído Otro cuento Novela Alguna novela Que hayan leído O tienen en casa Lo que estoy viendo Que ustedes son muy tímidos Creo Me parece Verles tímidos No lo sé Pero Este No tengan temor Hay un grupo No recuerdo Que es el grupo De tarde tercero Igual que ustedes Es un grupo Que ya no dejan Ni hablar Al profe Participan mucho Acá estoy viendo Lo contrario No quieren hablar A ver Ojo Tengamos en cuenta La diferencia Entre cuento y novela Ya chicos Escuchen por favor Oito ahí Porque les pueden preguntar ¿Cuál es la diferencia Entre cuento y novela? La diferencia Que ya hemos indicado Cuento es corto El relato Digo El cuento es corto Y la novela es largo Extenso El cuento puede tener Pues una Hasta de una hoja Puede ir hasta 10 hojas Por ahí ¿No? La novela Pues largo Va 100 200 Hasta 1000 1500 páginas La extensión Entonces Uno Otro El cuento Narra una sola historia Una sola historia Por eso es corto La novela Narra varias historias Por ende El cuento Tiene pocos personajes La novela Tiene muchos personajes Ejemplo El Quijote Que es una novela Tiene más o menos 600 personajes Entonces Eso que se Que quede claro Ya chicos Entre cuento y novela Básicamente Lo detalla Lo que es breve Y la novela Es larga Ojo Ojito No van a confundir Novela Con telenovela La telenovela Que vemos en la tele O que les gusta Quizás A algunos de ustedes Eso no es literatura Eso es subliteratura Y les recomiendo Que no miren Telenovela ¿Por qué profe? Porque la telenovela Nos lleva al consumismo O sea En vez de agarrar Nuestro librito O un ejemplo La Casa Verde Leer una novela Si veo mi telenovela No voy a aprender nada ¿Saben qué voy a aprender chicos? ¿Saben qué se aprende Con la telenovela? El varón O la mujer Espera Que algún día Le llegue Le llegue Su príncipe azul Así como en la telenovela ¿Saben? Una telenovela Por ejemplo La mujer pobre Se conoce a un hombre rico Y se casan Y otra vez La chica dice Guau ¿Dónde está a mí O mi príncipe azul Ese hombre Que me va a sacar De la pobreza? Espera Y espera Y espera Y nunca llega En la telenovela En la tele que vemos Siempre hay buenos y malos Al final de la historia Los buenos Son felices Y los malos Terminan muriendo En la cárcel Es la clásica O sea No hay más trama Ahí Si me dicen Profe Yo he visto de otra forma La telenovela Pues Debe ser excepción Pero por lo común Las telenovelas son así Los buenos Terminan siendo felices Y los malos Los perversos Terminan muriendo Encarcelados Entonces ahí No hay nada Que aprender chicos Agarren un librito Lean Eso les va a enseñar mucho Bien Entonces está claro Chicos Entre género narrativo Digo El género narrativo Que tiene dos especies ¿No? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Muy bien Gracias hija A ver Los cuentos Por ejemplo Un poco Para que tengan idea ¿No? Yo les sugiero Si alguno de ustedes Quiere leer cuentos peruanos Por ejemplo Lean las obras De Abraham Valelomar O de Julio Ramón Ribeiro Esos son los dos mejores cuentistas Que tenemos en el Perú Abraham Valelomar Escribió por ejemplo El caballero Carmelo El vuelo de Cóndores El vuelo de Cóndores Etcétera Etcétera Igual que Este Este Julio Ramón Ribeiro Escribió una obra Que se llama La palabra del mudo Y más o menos Esa obra Contiene unos Cuarenta cuentos Y ya saben El que destaca Es el pues Gallinado sin pluma No sé Algunos de ustedes Sabrán leer ese cuento Gallinazo sin pluma Que es Un cuento clásico En la literatura peruana Ahora como novela Pues igual Si ustedes ya tienen Hábitos de lectura Agarren novelas Ejemplo Casa Verde de Vargas Llosa Otros escritores Peruanos Hispanoamericanos Universales Siempre Acostumbremos A leer chicos Eso Les va a ayudar bastante Muy bien Pasamos con Género dramático Porque el tiempo Nos gana El género dramático Es lo que se llama Teatro ¿Verdad chicos? Todo lo que es teatro Se refiere al género dramático ¿Estamos? Bien Vamos acá ¿Qué es el género dramático? Dice El género dramático Es el arte Que une Lo objetivo Cuando dice objetivo Lo que está En el mundo De afera Y lo subjetivo Lo que está En el mundo Interno del autor De lo que ve Y lo que siente En otros términos Se representa A través de acciones A través del diálogo Y movimiento La obra dramática Está creada Para su representación Para actuar Ante un público ¿Verdad chicos? Entonces recuerden Que el género dramático Es igual que teatro No se olviden Teatro ¿Ya? Ahora El género dramático Tiene tres especies Tragedia Comedia ¿Qué es la tragedia? Los protagonistas Son ilustres Y se ven Enfrentados De manera misteriosa Contra un destino fatal El tema Es funesto Sombrío O sea Mueren los personajes Aquí El personaje central Muere Ejemplo Edipo Rey De Sófocles La orestiada De Esquilo De Hamlet De Shakespeare ¿No? Lo contrario Es la comella Especie teatral Que maneja Los temas Risueños Y otras veces Con una afinidad diáquica ¿No? Posee un final feliz Ejemplo Las nubes De Aristófanes El avaro De Molier Yña Catita De Asensu Segura Mientras tenemos acá El drama Especie de teatro En la que Une la tragedia Y la comedia Es decir Drama Es la combinación Entre la tragedia Y la comedia ¿Ya chicos? Situaciones personales O sociales Surge un hecho funesto Y final feliz Ejemplo Ollantay Fuente Ovejuna La vida El sueño De tal vez De la barca ¿Sí muchachos? Muy bien A ver Un momentito Por favor Voy a ver Quienes están En clase Un ratito ¿Ya? A manera que Si me están Escuchando Si alguno De ustedes No me escucha Chicos Muchachos Con toda confianza Me va a levantar La manito ¿Ya? Me va a levantar La manito Si no puede hablar Pues quizás Están en el trabajito Y Están escuchando Ahí calladitos Nomás Y no pueden hablar Me levantan La manito A ver Quiero ver Si están en clase O que aún no están Entran a clase Y se van a hacer Otra cosa A ver Algunos voy a someterlos ¿Ya? Le voy a preguntar Sus datos Bien Y Irene Roxana ¿Estás ahí? Si profesor Muy bien hijita Gracias Santa Inés ¿Estás por ahí Santa? Si profesor Muy bien hijita Ruth 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 Anaya ¿Estás por ahí hija? Ruth Anaya ¿Estás por ahí? Si no Levántame tu manito Nada más Si no me contestas Voy a pensar Que estás en otra cosa Pero menos en clase Pilar Hola Pilar ¿Estás ahí? Sí profesor Sí profesor Hola Pilar ¿Tú eres de Piura? ¿O me equivoco? Sí 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 ¿Y Jessica es tu hermana? Sí Muy bien Buena estudiante Y me acuerdo de Jessica Sí mi alumna En tercero y cuarto Muy buen estudiante Sí Muy bien hijita No 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 Hola hijita ¿Cómo estás? No me tengan miedo Yo no les voy a No soy el cucu Leslie ¿Estás por ahí Leslie? Acá profesor No Oye hijita Ok Gracias Y Johan O Johan Rodríguez Con ese nombre Le veo acá Ok Rosita No te preocupes Acá encuentro como Johan Rodríguez Alguien está A ver si me escucha Johan Igual me escribe O si me levanta su manito Para ver si está en clase ¿No? Francisco Correa Muy bien Emma Guzmán Emma estás por ahí Y el Merleón Muy bien Gracias Gracias hijo Gracias del versito Muy bien Seguramente estás trabajando Igual Quiero ver Pero salieron disparados Tres han salido disparados Como si el diablo Les persiguiera No me tengan temor Pregunto su nombre Levanten la manito Si no pueden unir Tranquilos Muchachos El piso está firme Como dice Bien Quien sabe Se quedan dormidos Para despertarles Les dije Vamos acá chicos A ver un ejemplito De tragedia Ustedes han escuchado Hablar de Edipo Rey Algunos de ustedes El silencio quiere decir Que no han escuchado A ver les cuento Esta obra de Edipo Rey Que es una tragedia La tragedia Ya saben Es muerte De los personajes centrales Van a sucumbir Ante el destino Edipo Rey Se trata de la historia Escuchen muchachos Esto les va a servir Para que tengan Una idea Trata de la historia De Dos reyes Un El esposo El rey Se llamaba Layo Y su esposa Se llamaba Yocasta ¿Ya? Layo y Yocasta Estos eran reyes De Tebas En Grecia Layo Y Yocasta Ambos eran reyes De Tebas ¿Ya? Ahora Estos reyes Un día Se van al oráculo Al templo De Delfos ¿Para qué? Profe Para ver Y consultar Su destino El oráculo Es así como ver Unos dibujitos Unos adivinos Para preguntar Su destino ¿No? Entonces cuando Van al oráculo El oráculo Le dice Que van a tener Un hijo Y ese hijo Le dice Escuchen chicos Le dice A Layo Le dice Tu hijo Te va a matar Y a Yocasta Le dice Tu hijo Se va a casar Contigo Bien Y por eso Layo y Yocasta Tienen su hijo Tienen un hijo Y para que no se cumpla El oráculo Lo van a mandar Matar a ese niño Lo mandan matar Ahora el señor Que estaba encargada Que era un criado Va cargadito Su niño Atándolo De sus pies y manos Y cuando está A punto de matarlo Se compadece Y se lo regala A unos caminantes Que iban por ahí Se los regala Bien Esos caminantes Se lo llevan Al niño Y le ponen El nombre De Edipo Ya Le ponen El nombre De Edipo Ahora Edipo Significa En etimología De pies hinchados Es decir Cuando le regalaron El niño Le dijeron Como se llamaba Y como vieron Que sus piecitos Estaban hinchaditos Le pusieron Edipo Y Edipo Creció Bajo el cuidado De sus padres Adoptivos ¿Qué pasó Profe? Ya Más o menos Cuando Edipo Tenía 20 años Un día Edipo Se va Al templo De Delfos A ver El oráculo Y el oráculo Le dice Vas a matar A tu padre Y te vas A casar Con tu madre Entonces Edipo Dice Entonces Si voy a matar A mi papá Y me voy a casar Con mi madre Entonces ya no Regreso a mi pueblo Bueno Él no sabía Él pensaba Que eran sus Veraderos padres Él no sabía Que era Un hijo adoptivo Entonces Edipo Intenta No regresar Para nada A su pueblo Donde estaban Sus padres adoptivos No regresa Y empieza A divagar Por Grecia Y en una oportunidad Dice que Edipo Es casi atropellado Por un carruaje Casi lo atropea Un carruaje Hay una discusión Y en ese pleito Edipo mata Dos personas A un anciano Y a un joven Solo uno Logra escapar Tiempo después Llega A un lugar Llamado Tebas Y en Tebas Estaban buscando Esposa para Yocasta ¿Por qué? Porque Layo había sido Asesinado Según el único Sobreviviente Por unos delincuentes Entonces Yocasta Estaba sola Y me estaban reír Pero pasa Para casarse Con Yocasta Tenían que responder El misterio Les ginge A ver chicos Pregunta ¿Cuál es el animal Que en la mañana Camina con cuatro patas Al mediodía Con dos Y en la noche Con tres? A ver ¿Quién de ustedes Quiere casarse Con Yocasta? ¿Cuál es el animal Que en la mañana Camina con cuatro patas Al mediodía Con dos patas Y en la noche Con tres? ¿Tienen idea? Muchachos Chicas No, profesor Ni idea Le doy la respuesta ¿Ya? Hoy hacen una apuesta A la hora del almuerzo Le hacen una apuesta Te hay una pregunta Le dices ahí A tu amigo Bueno, amigo No, vamos a hablar No, con papá Mamá ¿Quién sabe? El novio Etcétera La novia Hola Disculpe Dime Este Creo que es el hombre La persona Muy bien Correcto La respuesta Es la persona Entonces ahí te ganas Una apuestita Al menos que te imite Una gaseosa ¿No? Entonces Cuando dice ¿Cuál es el animal Que en la mañana Camina con cuatro patas Al mediodía con dos Y en la noche con tres Es el hombre Porque, profe Cuando somos niñitos Gateamos Gateando de cuatro Ya cuando somos grandes Como ahora De dos Y cuando somos viejitos Con nuestro martoncito De tres Y Edipo se casó Con Yocasta Por responder la pregunta Y matar la esfinge Tuvieron cuatro hijos Y nunca se hubieran Sabido la verdad Porque en verdad Edipo Mató a Layo Y Edipo se casó Sin saber Con su propia madre Tuvieron cuatro hijos Se enteraron Yocasta Lo que hizo es Sacarse Bueno Ahorcarse con su cabello Y Edipo Y Edipo dijo Pues como yo pude Haber engendrado A mis cuatro hijos Donde yo mismo Fui engendrado Y pide Edipo Bueno Edipo lo que se hace Es pincharse los ojos Se saca los ojos Y pide que le boten Etebas Es una tragedia Ya saben Es el final El destino es fatal ¿No? Fatal ¿Eh chicos? Mientras la comedia Es alegre Muy bien queridos alumnos Es como referencia Y el texto Bueno El género expositivo Que es el género Que menos se desarrolla Y aquí tenemos Como referencia El ensayo ¿No? Y el ensayo Es un texto en prosa Donde se analiza Se plantea Se interpreta Se pone Una posible Solución A un problema ¿Eh chicos? Muy bien Nos dan la hora ¿Alguna pregunta? Una pregunta Muy bien Gracias Muy bien Queridos alumnos Les dejo Que pasen Un bonito día Un feliz fin de semana Cuídense mucho Y ya nos vemos La próxima semana Gracias queridos alumnos Buenos días Chao 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 profesor Que tenga buen día Chao Santa Cuídate Chao profesor Buenos días Nos vemos Felicidades chicos Cuídense Nos vemos Felicidades Nos vemos Chao profesor Chao Chao Pilarcita Cuídate Nos vemos Chao profesor 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 Gracias. 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 Buen día. Gracias. 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 Esmurren en Puerto Rico. Hola, queridos alumnos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos al curso de comunicación de hoy día, sábado 10 de junio del año 2023. ¿Cómo están, chicos? Chicos, chicas. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Hola, Rubén. Hola, Sheila. Buenos días, María de Fátima Ruiz. Hola, María. María, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Nada, profesor. Recordando tu clase del sábado pasado con Transforme que ha salido ahora en los cines, de Cusco, todas las historias ahí. Ah, interesante. Le están grabando, me dicen, ¿no? Sí, está bonito. Ya han grabado, ya lo han estrenado el 7 acá en Perú, ya. Está bonito. Todo Cusco sale bonito. ¿En los cines? Sí, en los cines. Ah, interesante. ¿Cómo se llama la película? Disculpa, la ignorancia. ¿Cómo se llama la película? ¿Transformes? No creo. Sí, es Transformes. Transformes, pero la bestia, algo así, tiene su nombre. Ah, ya, 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 ya. Habrá que ir. Bueno, les comento acá en Horas no hay cine. Habrá que ir a Lima a ver el cine. Sí, está bonito. Sale todo Machu Picchu. Sale todas las danzas. Ah, qué interesante. La palabra que nos dio en Quechua también sale. Ajá, Cusco. Así es. Muy bien. Muy bien, queridos chicos, bienvenidos entonces al curso de comunicación. Vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. Antes de mi curso, ¿qué curso han tenido? Disculpen. De 10 a 11, ¿qué les tocó? Fue ciencias y ambientes. Ok, gracias. Muy bien, gracias. ¿Se escucha bien mi audio, por favor? Así es solo. Vale.